hola que tal amigos youtube como estan? estamos en una clase agresiva super agresiva para medias y cortas de la type 63 una mira pequeña o la mira de hierro porque no vamos a usar una mira x3 ni x4 ni x6 ni x10 ni x1000 no 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 una mira pequeña porque si usamos a partir de x3 para más ustedes saben que esta arma tiene un buen retroceso pero si usamos una mira pequeña o la de hierro va a tener un retroceso controlable y no se va a notar nada por el zoom ínfimo, ínfimo, chiquito chiquito no se como se dice, vamos con una clase, si tiene su presa gurú en cañón el ultimo claro si o si tiene que ir es monolítico equivalente a las armas de cold war en cañón llevaremos la primera para que nos de más cadencia de disparo pero vamos a tener menos, no vamos a tener nada, me estoy equivocando, no hay ni una contra, más cadencia de disparo nada mas acople la penúltima empuñadura ergonómica más control vertical y horizontal de retroceso pero te va a quitar movimientos al disparar eso no importa porque vamos a llevar la culata PKM Spetsnaz lo que hace es darte más movimiento al disparar y más movimiento al apuntar lo que hace es cuando tu estas apuntando no pierdes tiempo, no tiempo no, no pierdes movimiento osea cuando apuntas te mueves ágilmente como si estuvieras caminando y cuando disparas te has literalmente casi corres ya con esta culata ahora lo que se refiere a los cargadores recomiendo llevar la munición con cinta no tiene ni una contra solamente te da velocidad de recarga y la velocidad si se nota, se nota, me sirve, me sirve pero si tu quieres llevar 30 o esto para no perder tiempo de apuntar recomiendo llevar el primero o el segundo por ejemplo si no te gusta ni un cargador y no te gusta la mira de hierro lleva una mira equivalente a menor igual que la x2 un punto de cobra, un mill stop o un red punto rápido, un hand sword o una mira x2 porque si llevas más largo x3 hasta más vas a notar ese retroceso desagradable de este arma ah y no se olviden llevarlo con un sniper a primer aviso o si no un arma de larga distancia que no sea un fusil táctico paquete de ayuda enemigo me dieron me dieron me rusea me rusea me rusea me rusea amenaza neutralizada me rusea 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 ¿Qué pasó? Para arriba Sí ¿Tienes en placa? ¿Tienes en placa? ¡Hijo de puta! ¿Te gusta eso? ¡Infeliz, miserable! ¡Muévanse! ¡Divíganse a la zona de seguridad! ¡Sobrevivir la impedirá a los regalos! ¡Es una robo! ¡Oh! ¡No lo quedas tú! ¡Algo! ¡Veiculo enemigo atistado! ¡Hay otro ahí! ¡Ha batido! ¡Ha batido el levanto! ¡Pantilando tu rebelde! ¡El de atrás también te va a ti! ¡Ah! ¡Ting White! ¡No tenía el otro auto revivir! ¡El enemigo me dispara! ¡Muy, muy, muy! ¡Atención! ¡Atención! ¡UAB-5!